Música Vamos a empezar ese proyecto con una investigación sencilla que hemos hecho aquí en Barcelona concretamente con la oferta de flamenco y rumba catalana en vivo hemos hecho unas encuestas a los locales, los principales locales que tienen programación permanente de música en vivo de flamenco y rumba catalana en la ciudad que son 8 más unos 3, 4 que tienen programación permanente y con ellos hicimos un trabajo de encuestas tratando de obtener la información sobre el consumo turístico que tenían de su oferta logramos determinar más o menos el consumo aproximado a estas músicas por parte de los turistas partimos de la información que nos ha dado Barcelona Turisma sobre el consumo en tarjeta de crédito que les desglosa a ellos bueno, el sector bancario y dice, bueno, más o menos este es el gasto que se ha hecho por tarjetas de crédito extranjeras en Barcelona a partir de ahí el mismo banco hace como un desglose y dice consideramos que este porcentaje se ha hecho en ocio y a partir de ese porcentaje en ocio con la información y los datos que nos van a ofrecer los locales estos pues hemos más o menos descrito un porcentaje más o menos un 5% del gasto total en tarjeta de crédito posiblemente se haya hecho en música durante el 2009 por ejemplo la Alhambra es una ciudad y es más, ahora ellos están trabajando en clave digamos de una ciudad paisaje, una ciudad palatina con todo su entorno con los jardines, con las huertas, con las zonas productivas, etc. sin embargo, el visitante tiene la idea de un palacio es decir, que el visitante es un elemento más de la Alhambra que es un elemento clave que además, con perspectiva histórica nosotros lo que hicimos fue estudiar cómo hay las funcionalidades que había ido teniendo la Alhambra digamos a lo largo del tiempo y se va viendo muy bien cómo el turismo incorporar el turismo es clave para el propio proceso de recuperación de la Alhambra Dentro del patonato, que no tenía personal técnico especializado en gestión de la visita lo que se ha ido es conformando un equipo de trabajo liderado por Victoria Chamorro, que es la secretaria de la Alhambra que trabaja de forma continua en la recogida de datos, en la sistematización de esos datos y en la explotación entonces ellos tienen un conocimiento a tiempo real de cuál es la repercusión que tiene cualquier medida que toman ¿Por qué se ponían límites en el acceso? El turista no protestaba cuando se le explica, mire usted, no se puede entrar por A, por B y por C primero porque se deteriora el patrimonio, segundo porque su experiencia va a ser negativa lo que tienes que darles es alternativas y tienes que acondicionar como en la Alhambra hubo que hacer el aparcamiento, los nuevos accesos eso permite recuperar nuevos espacios en la Alhambra los espacios se van poniendo en valor turístico al mismo tiempo que se van recuperando patrimonialmente Para montar un observatorio turístico vosotros tenéis que implementar estos sistemas de recogida de información tenéis que poneros de acuerdo con los hoteleros para recoger esta información en los hoteles tenéis que montar estas plantillas de recogida de información de grupos en el centro de recepción de visitantes tenéis que seguir recolectando los datos de las oficinas de información turística los datos de la muralla en el caso de Ávila y luego tenéis que mantener una encuesta anual por ejemplo en el caso de Ávila se planteó con un convenio de colaboración con los alumnos de la Escuela de Turismo ahora de la Universidad de Salamanca y luego se explotan y se sacan boletines de información trimestrales que se cuelgan en la web La Alhambra yo creo que tiene la suerte de que es un buen laboratorio que se ha incorporado ese modelo de gestión al plan director de la Alhambra que es de los grandes conjuntos patrimoniales en España es el único conjunto incluido en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO que tiene plan director Cali, Colombia sería como el segundo caso concreto de una política en un ayuntamiento clara donde la música es el centro para desarrollar el turismo cultural con Ibertur hemos desarrollado también el apoyo a un proyecto de desarrollo de sus industrias culturales donde el elemento vinculante y la marca musical de la ciudad ha sido la salsa se ha hecho como un diagnóstico primero como identificando los agentes clave que constituyeron esta red las redes de escuelas de locales en vivo en la ciudad que presentaban salsa en vivo los festivales, se hace el festival mundial de la salsa lleva un año trabajando en esto, ya ha creado la ruta de la salsa dentro de la ciudad te subes al taxi en Cali y ya está dentro de las opciones la ruta de la salsa para el turista en varios idiomas no se tienen estadísticas todavía de los efectos económicos de esto pero sí que se está viendo ya el desarrollo, por lo menos la creación de una red, de una organización con unos objetivos claros y a largo plazo sí que se está haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!